Nos dicen, piensan los demás, la iglesia nos predica, ama a tu prójimo. Lo que nadie parece recordar es lo de ámate a ti mismo, y sin embargo, eso es precisamente lo que vas a tener que aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. Y el amor a los demás está relacionado directamente con el amor que te tienes a ti mismo. El amor es una palabra con tantos significados como personas para explicarlo. Intenta con esta definición, la habilidad y el deseo de dejar que tus seres queridos sean como decidan, sin presionar para que hagan lo que tú prefieres o te gustaría. Tal vez esta definición funcione, pero la verdad es que pocos logran aplicarla en su vida. ¿Cómo lograr aceptar a los demás tal como son, sin esperar que cumplan tus expectativas? Ahora te hago una pregunta. ¿Quiénes son las personas que aman con facilidad? ¿Son acaso las personas que tienen un comportamiento autodestructivo? ¿UPRO DECIDiconos autodestructivos? AUTO DESTRUCTIVO? ¡そうそう. ENC Goto LARIO A UN MAR